¡Damas y caballeros! Aquí tenemos a Krillin, quien peleó en el primer combate, y a Goku, ambos grandes deportistas y no siendo el mismo tipo de uniforme. Antes de que empiece el siguiente combate, queremos hacerle una entrevista con José Ante Krillin, para que nos diga que le parece el gran torneo. Oye Goku, te está traciendo una cola. Ajá, ya la había tenido, pero se me cayó y ahora me creció. Los felicito, pequeños. Ahora tendrán la oportunidad de pelear en las semifinales. Aunque ustedes dos aún son muy jóvenes, ambos son realmente buenos. He escuchado que Krillin solo tiene 13 años, ¿pero qué edad tienes tú, Goku? ¿Qué es esto? ¿Es un regalo? No seas tonto, es un micrófono. Hazle que el estado suene más fuerte, solo tienes que hablar cerca de él. Ah, creo que el público disfrutó de esa broma. No me hagas pasar vergüenza, solo contesta a las preguntas que te hace el señor. ¿Las? ¿Quién? Ah, ¿cuál es mi edad? Ah, qué simpáticos niños. Pues ellos son Goku y Krillin, los concursantes más pequeños de este gran torneo. Y a propósito, Goku, ¿podrías decirnos si esa cola que traes es de verdad? Oiga, también me he dado cuenta de que los dos usan el mismo tipo de uniforme. ¿Podrían decirnos si pertenecen a la misma escuela? No pertenecemos a ninguna escuela. Los dos somos alumnos del maestro Roshi, un excelente entrenador. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Alumnos de Roshi? Esto es grandioso, es algo simplemente genial. Estos dos niños son alumnos del gran maestro Roshi, y lo han demostrado con su gran preparación. ¿Son realmente algo especial? Díganos, ¿cuándo lo vieron? Aún está vivo ese gran maestro Roshi.